Y la frutillita del postre ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, si sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol, si sudamericano, parces Porque si hablamos de un nuevo video de fecha internacional De selecciones de este continente que se enfrentan entre sí con Mebol, con Cacaf, con Cacaf, con Mebol Hablamos de Colombia, Guatemala, Guatemala y Colombia En el debut importantísimo de Néstor Lorenzo En esta nueva era para la selección colombiana Iniciando para lo que van a ser las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 Y lo que va a ser la Copa América en el medio del ciclo Así que vamos a estar viendo, obviamente, primeras impresiones de lo que va a hacer el equipo de Néstor Lorenzo De cómo va a jugar, de los jugadores, cómo resuelven dentro del campo de juego Todo, todo para poder analizar, observar, reaccionar, apreciar de este encuentro Y poder, obviamente, disfrutar de un poquito de fútbol internacional Así que, sin mucho más para decirles, obviamente, los que no lo estén, suscríbanse Acá abajo, sí, botón rojo para suscribirse Y también tiene la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos Así que, si quieren que la era de Néstor Lorenzo arranque de la mejor manera Dedito, acá, acá dedito Y también suscríbanse al canal los que no lo estén todavía Así que, sin mucho más, vayamos con todo a ver lo que ha pasado entre Colombia y Guatemala Guatemala y Colombia Bien, arrancando el partido nomás Y esta selección colombiana nueva de Néstor Lorenzo Que arrancaba atacando Atacando fuerte Ya con pelota parada Tratando de imponerse Pero sin mucha efectividad Por lo menos en la primera jugada, en la primera llegada Sin embargo, seguía intentando Seguía tratando de buscar De alguna manera Encontrar el gol Que abra la cuenta Y no podía No podía No podía Pero, sin embargo, se imponía Más posesión Más llegadas Inhibía a Guatemala A este equipo centroamericano Que a priori, obviamente, es inferior a nivel jerárquico de Colombia Seguramente Y es por eso que La presión la tenía el equipo cafetero, ¿no? Es por eso que los chapines Más tranquilos, más sueltos Pero sufriendo mucho los ataques de Colombia Mucho Más allá de que no fuesen del todo Rápidos Acá tenemos una genialidad De Luchito Díaz Como siempre El grande de la misa Pero no pudo resolver frente al arquero Dejó a dos jugadores tirados Impresionantemente Pero No se le dio el gol Lamentablemente Porque hubiese sido hermoso Que Luisito pueda Marcar un gol Con Colombia en esta nueva era No se le dio Sin embargo, acá Sí Acá Sí Acá Sí Para aquellos detractores De James Rodríguez Para aquellos haters De James Rodríguez Debutó en el Olympiacos De la mejor manera Y debuta De la De la mejor manera posible Con la era Néstor Lorenzo Marcando un gol Y dice yo Yo no No, no, no Hay un poquito Ahí no me gusta tanto No me gusta tanto Sé que la debe haber pasado mal James Rodríguez Con toda la detracción que tuvo Pero Tranquilo James Hay que jugar Marcar goles Festejarlos Y nada más Jugar callado Humildemente Que la gente hable Que la gente hable Que es gratis Pero tranquilo No hay que agarrársela Con el público Hay que seguir jugando Hay que seguir demostrando Y así las cosas Van a ir callándose solas Pero no interactuar así Con el público Porque no queda lindo A mí por lo menos No me gusta Sin embargo Bien Entrando en gol Colombia Néstor Lorenzo Más tranquilo Obviamente Que la selección cafetera También Por encontrar el gol Muy bien Por James Rodríguez Marcando Que es importante Para que siga en este ciclo Para que sea un poquito Menos criticado En realidad No tendría que ser criticado Porque es uno de los mejores Jugadores de Colombia Pero sin embargo Lo es Y el segundo Después de seguir intentando Ya casi monólogo De Colombia Y Luisito Sinisterra Después de una mala definición Mirá Queda mirando A ver si entraba No entraba Y sí Luisito Sinisterra Pone el 2 a 0 Hermosa definición Cruzada Arriba Fuerte Categórica De Luisito Sinisterra Se dan todos los lujos Obviamente Y aparecen todos los grandes Jugadores De Colombia Los que realmente Tienen que llevar A este equipo Del 2026 Muy bien Y seguía ¿No? Sigue intentando Colombia Tuvo todas Y John Shader Durán Otra gran promesa Colombiana Que también entró Bien La intención está Es un jugador Que con el correr Del tiempo Si se le da Confianza Puede ser Un goleador Nato En Colombia Como ya lo es En la MLS Y lo demuestra Semana tras semana Poco sufrió Colombia En el fondo También ¿No? Firme la defensa Poco tuvo que De sobresaltos Sabemos que es un rival Un poco inferior Pero está bien No sufrió contratiempos Y acá Ya lo veíamos ¿No? Con más de Colombia Con mucho más Para poder ofrecer Siempre atacando Siempre proponiendo Y el tercer gol ¿De quién? Si no De un 9 de área Tenía que ser De un 9 de raza De Rafael Santos Borré No nos podíamos ir Sin un gol de un 9 En Colombia Y Rafa Santos Borré Otro Porque ya había Anotado con Arabia Saudita En el amistoso anterior Viene bien Con Colombia En esta nueva era Anteriormente No con Néstor Lorenzo Pero ya Sin rueda O sea que Viene Rafa Santos Borré Viene dulce Y la frutillita Del postre Tenía que ser Uno de esos proyectos Que viene Como locos Avanzando Y que claramente Está dentro De los planes De la selección mayor De Colombia Y hacer Asprilla Concierto De Colombia Para el 4 a 0 Como tenía que ser Este debut Contundente Si Se opaca un poquito Podría haber sido En 0 Y Santos Con una gran virtud De poder patear De la afuera No pudo responder Ospina Y termina En 1-4 Si 4-1 Para Colombia Concierto De la mitad De cancha Para adelante Se soltó La ofensiva De Colombia Que mucho tiempo Estuvo sin convertir En las últimas Eliminatorias Y probablemente Por lo cual También se quedó Fuera del mundial Por no poder convertir Entonces La verdad Que Clave En Colombia Que de la mitad De la cancha Para adelante Se haya soltado Haya encontrado Ante un rival Obviamente Inferior Pero sin embargo Había que anotarle Los goles Los marca 4 a 1 Marcó James Para todos aquellos Que lo Obviamente Lo hateaban Lo detestaban Y claro está Que acá Demuestra Que va a estar Y quiere estar A la altura Y quiere Estar para Colombia Quiere rendir Quiere demostrar Que está Que nunca se fue Así que Lo sigue siendo Luisito Sinisterra Una de las grandes joyas Que tiene Colombia A esta altura Rafa Santos Borré Que se va metiendo Cada vez más de lleno En ese 11 titular Que dice Acá estoy Para hacer el 9 John Jader Durán Con grandes apariciones Luisito Díaz También Nunca falla Y la frutillita del postre Como lo dijimos El joven Yacer Asprilla Que viene teniendo Sus grandes partidos En el Watford Y que lo demuestra La selección colombiana Con un golazo De izquierda De zurda Cruzado Muy bien Muy categórica El triunfo de Colombia Me sorprende No le tenía tanta fe A Néstor Lorenzo Y por ahora Viene cumpliendo Un partido Un triunfo Veremos como sigue El funcionamiento Anduvo Habrá que seguir Puliendo piezas Y habrá que seguir Creciendo Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Con el gran triunfo La goleada de Colombia Frente a Guatemala Muy lindo partido Ha tenido el equipo De Néstor Lorenzo A seguir pensando En lo que viene A seguir formándose A tratar de generar Una selección colombiana Que sea fuertísima Para la clasificación Al mundial del 2026 Y que compita Por esta próxima Copa América Así que espero Que les haya gustado Si es así Saben que se pueden Suscribir acá abajo En nuestro canal Botón rojo Para suscribirse También tienen la campanita Al lado Para no perderse Ninguno de los videos Apoyen con un enorme like Si les gustó La goleada de Colombia Y quieren más De la selección cafetera Dedito para arriba Comenten Que les pareció el partido Como vieron A esta selección colombiana Renovada Por lo menos para mí Es lo que esperábamos De esta selección No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau